¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Exerbran Wars. En el vídeo de hoy vamos a ver una comparativa de figuras de Berserk de la marca Van Presto. Bueno, como os he dicho en la introducción, vamos a ver una comparativa de dos figuras de Berserk de la marca Van Presto. Son figuras ya antiguas, como podéis apreciar. Vamos a abrir esta. Esta ya la tengo abierta porque es una figura bastante vieja que la tenía en mi colección. Y que bueno, pues ya la tenía abierta. Entonces, bueno, vamos a ver la caja como es. Y esta también la tenía expuesta, pero la decidí volver a meter en su caja. Entonces, pues la abriremos aquí y la volveremos a montar. Vamos a hablar un poquito de ellas. Son figuras que son bastante viejitas. Antes Berserk no tenía tantas figuras como se está teniendo ahora. La verdad es que están saliendo muchas figuras interesantes de Berserk, del anime de Berserk. Y bueno, pues está guay recordar estas viejas glorias, ¿no? Que teníamos algunos por casa y que, bueno, que no estaban tan mal para la época cuando salieron. Vamos a ver el vídeo de hoy. Vamos a verlas más de cerca. Os voy a enseñar este Berserk, que sería la versión Splatching Negro, Black Swordsman. Y luego esta de la Edad de Oro. Sería el traje que tiene, del cual pertenece a la banda del halcón. Y que bueno, que son figuras que merecen la pena tener si eres coleccionista de Berserk. Así que bueno, vamos a verlas y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. Antes de nada, si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Es gratis, no te cuesta nada. Me apoyas muchísimo al canal haciéndolo. Dale al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que te avise cuando suba un vídeo nuevo. Si te gusta el vídeo, dale un like y cualquier cosilla me la dejas en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver las figuras. Bueno, ya tengo por aquí las figuras. Como veis, son dos reliquias que todo coleccionista de Berserk debería tener en su colección. Son de la marca Van Presto. Y bueno, que en la época en que salieron, pues había muy pocas figuras de Berserk. Y eran, entre las pocas que podías elegir, pues estaban estas dos. Esta sería la de Gatsu, o Watts, versión Splatching Negro o Black Swordsman. Con ese arco, que como veis, pues lleva la capa. Aquí lleva, esto no es ninguna, o sea, es una marca que pone el año donde fue manufacturada. Que sería en 2002. Y trae, pues el número ahí de donde está fabricada. Y bueno, pues como veis, es una figura que es muy grande. Son 21 o 22 centímetros, más o menos de alto. Y que es una figura muy tocha de ver. La verdad es que esta, para la época, pues estaba muy chula. Aunque el nivel de pintado no fuera excelente. Porque, a ver, entre el nivel de pintado de estas figuras, pues deja bastante que desear. Porque si no, se deja de ser colores planos sin ningún tipo de sombra adicional. ¿Vale? Pero la verdad es que para la época estaba muy bien. La caja que tenemos por aquí, pues sería esta. Que sería Berserk de X-Fibur. Que, bueno, aquí sale cuando vuelve de entrenar el suelo de las montañas, ¿no? Pues trae igual con ese traje. Y aquí, pues nada, la caja es de este motivo por este lado. Por aquí arriba trae esto. Como veis, está bastante perjudicadica. Porque es una caja bastante vieja. Y, bueno, esta figura la compré por Ibai. Hace bastante tiempo, en subasta. Y me la mandaron. Y, bueno, pues aquí la tengo. Bueno, venía ahí puesta. O sea, la figura viene encajada dentro de esas, la base. Viene por detrás, aquí atrás. Así colocada. Y la figura viene encajada en esos alambres. Viene totalmente montada. No tiene ninguna parte que se desmonte. Está toda de una pieza. Y, bueno, es una figura bastante flexible. Porque no deja de ser plástico, será PVC. Y es una figura bastante resistente, ¿vale? No es ninguna resina ni nada que sea quebradizo. Y, por aquí atrás, nos trae las dos variaciones que tendría la figura. Bueno, aquí, pues lo típico de Van Presto, no sé qué tal. El año de manufacturación, que sería 2002. Y aquí el material que sería PVC ABS. Y, bueno, pues aquí os trae las dos versiones que había de esta figura. Yo tengo esta, que es la que sale con la cara seria. A ver si se enfoca bien. Ahí. Y luego había otra versión que salía con la cara sonriendo. Con esa sonrisa un poco diabólica que tenían algunos fotogramas del manga. Y, bueno, pues eran las dos variaciones que había de esta figura por aquel entonces. Es una figura bastante tocha y que, la verdad, para el tiempo que tenía, estaba bastante bien. Ahora que os la enseño más de cerca para que podáis verla. Todos los detalles que tiene. La verdad es que, a nivel de detalle, está bastante completita. Pero peca, sobre todo, en el nivel de pintado. Aquí podéis ver la cara. Con el ojo ahí abierto. El brazo. La cara o la espalda. La espalda la tiene hecha, ¿vale? Pero con la capa no se le puede ver. La capa la pegarían a posteriori. Cuando ya tendrían la figura finiquitada. Y, por eso, no se puede ver la espalda. Porque la tiene la capa y no se puede retirar. Y, bueno, pues para haceros una guía de cómo es la armadura y todos los detallitos que tenía en el traje de Guts. Pues está bastante chula. Y esta de aquí es la de Berserk de Manpresto. De, bueno, de XF Figure. Que sería la que salió el año, si recuerdo bien, era en 2012. También de PVC. Y tenía una altura de 16 centímetros. Esta en la caja era así. Bueno, tenía la armadura de la banda del halcón. Es una figura muchísimo mejor pintada. Claro, se nota el tiempo de que he pasado entre ellas, que son 10 años. Y esta es una figura bastante mejor pintada. De la época de la edad dorada de Guts. Cuando se pertenece a la banda del halcón. Con el pin de la banda del halcón. Y esta formaba pareja con otra figura de nuestro odiado Griffith. Que sería esta de aquí. Y bueno, algunos lo aman, otros lo odian. Yo lo odio. Pero, bueno. Pues ahí estaba Griffith, el grifo. Y Guts, que podías comprar cuando pertenecían a la banda del halcón. Era que estaba súper bonita la figura. Y bueno, esta es oficial también de Manpresto. Y ya tenía en mi colección bastante tiempo. Y bueno, como os he dicho, pues hay que dejar listas cosas nuevas. Vamos a abrir para verla. Porque no quería deshacerme de día sin hacer un vídeo. Y mostraros todas las figuras que pertenecieron a mi colección de cosas de Versa. Y bueno, pues básicamente tenemos esta caja de cartón y esta bolsita con las diferentes partes de la figura. Que en este caso, pues aquí tenemos el cuerpo. Tenía tres partes retirables. Bueno, tiene, porque esta sigue teniendo la mano y la capa y la cabeza también se retira para poder colocar la capa. Aquí os puedo enseñar más de cerca la expresión que tiene esta figura. Esta figura ya tiene un nivel de pintado muy superior a la otra. Porque ya tiene sus sombras, tiene sus detalles bien pintados, sus detalles finos pintados, sus sombras, sus luces, sus desgastes, la armadura. Y como podéis ver, pues está bastante mejor pintada y el nivel de detalle es muchísimo mejor que el de la otra figura. Uy, me he dado un golpe a la cámara. Y aquí por la parte de atrás. La verdad que eran figuras que estaban muy bien para la época. Y bueno, pues aquí está. Se colocaba de esta manera. Si quitabas la cabeza, tenía esta abertura aquí. Que simplemente colocabas la capa. Bueno, la capa es así por dentro. Ahí tiene el pin de la banda del halcón. Que está bien detallado. O sea, no sé si se apreciará, pero se está perfectamente detallado. Y la capa pues tiene sus luces y sus sombras y sus desgastes. Y esto iba aquí enganchado. Luego colocabas la cabeza en su lugar. Y la capa ya quedaba en su sitio. Y luego por último, sería cuestión de situar la peana. La peana va así. Y ahí queda colocado. Y luego ya pues quedaría la espada que Gatsu tenía. O Gatsu cuando tenía, digamos cuando era miembro de la banda del halcón. Que era así. Y como veis, pues tiene sus detallitos bien hechos en la mano. A ver si lo enfoca correctamente. La escaleta de esta figura es muy superior a la otra. A nivel de pintado. Y esto pues iba aquí enganchado. Y la figura pues era así. Esta capa sí que a veces si le dabas un golpe sí que se salía. Pero si no la mueves, no debería de salirse del sitio. Y como veis, pues son unas figuras alucinantes. Os dejaré algunos planos de las figuras para que les veáis en más detalle. Y podáis apreciar una y la otra. Pero básicamente la diferencia principal es que esta es muchísimo más grande. Muchísimo más tocha. Se ve muchísimo más. Pero el nivel de pintado es muy inferior a esta. Y esta tiene pues más detalle a nivel de pintado y a nivel de detalle. Digamos, tiene todo mucho mejor fabricado y mucho mejor detallado que esta. La más simple. Pero bueno, no dejan de ser dos versiones de Gatsu. Que había en aquel entonces de Van Presto. Creo que no había más figuras de Van Presto de aquella época de Gatsu. Quitando estas dos, creo que sí que había otra que estaba mucho peor detallada. Pero las mejores en aquella época serían estas dos. Esta de 2002 y esta de 2012. Y ambas fabricadas en PVC ABS. Y bueno, pues nada. Aquí termino la comparativa de estas dos figuras. Como veis, ha sido corto. La verdad que si tuviera que comprar una, ahora mismo compraría esta con la pareja de Yorifit. Pero bueno, si sois coleccionistas de Berserk y os gusta Berserk tanto como a mí. Yo me haría con las dos y las tendría en la colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de estas dos antiguas figuras de Berserk. Espero que os haya gustado. Bueno, estas eran figuras que se podían comprar por aquella época. Ahora hay más opciones. Han ido saliendo más cositas de diferentes marcas y cosas. Van a salir también nuevas figuras de Berserk. Como las Poku Parade. Así que si os gusta Berserk, estad atentos para los nuevos lanzamientos que van a salir. La verdad es que es raro que siendo un fandom tan grande como es el de Berserk. Y con tanta ansiedad por tener productos nuevos de Berserk. No hagan más cosas, más asequibles digamos. Porque las figuras que salen normalmente valen miles de euros. Y son figuras súper gigantes de resina. Y la verdad es que a todo coleccionista de Berserk. A todo amante de Berserk. Le gustaría tener figuras de tamaño más o menos normal. Un tamaño pequeño, mediano. Y a un precio asequible en su casa. Para tener el recuerdo de su colección. Y ya está. Y bueno, pues se agradecería que salgaran más productos de estos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo. Dadle un like. Suscribiros si no lo estáis. Porque me apoyáis muchísimo en el canal. Dadle a la campanita para que os vayáis cuando suba un vídeo nuevo. Y cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios. Os dejaré por aquí un vídeo recomendado del canal. Y el enlace para suscribiros más fácilmente. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.